Bueno, ha llegado esa época del año en que YouTube se vuelve todo un poco Halloween y todo recomendamos cosas de terror. En este vídeo os voy a recomendar 10 películas de comedia romántica. No, no, bueno, sí, hay películas de comedia romántica que me dan más miedo que las películas de terror, tengo que decirlo. Pero no, voy a recomendaros 10 películas de terror para que veáis hoy a la noche con vuestros amigos o veáis esta semana, ¿vale? Porque yo normalmente, pues, esta semana la dedico a ver un poco cine de terror para acordarme de películas que vi hace tiempo y tengo ganas de volver a ver. Mi primera recomendación es uno de los villanos que más me traumatizó cuando era pequeño, ¿vale? O sea, patrocinó muchas de mis pesadillas y es Pesadilla en el Mestrit con Freddy Krueger. O sea, esta película me lo hizo pasar bastante mal, ¿vale? No voy a negarlo, voy a... sufrí con esta película. Y todavía hoy en día cuando la veo me da un poco de mal rollo porque eso, yo que me maten sin poder controlar la situación, pues, no lo llevo muy bien, ¿vale? Tampoco llevo muy bien que haya alguien en mi casa sin que yo sepa que haya alguien en mi casa y me quiera matar. O sea, yo esos sueños los tengo constantemente, soy así. Y bueno, Pesadilla en el Mestrit yo creo que ya todos la conocéis, que, bueno, con Freddy Krueger que se meten tus pesadillas y si te matan las pesadillas te matan el mundo real. Vamos, yo creo que esta película es que deberíais verla si no la habéis visto. La segunda película es un poco más mamarracha, ¿vale? Yo siempre he unido un poco Halloween con películas de terror mamarrachos, así un poco más comedias, más alocadas, ¿no? Y no podía no nombrar El retorno de las brujas, ¿vale? Ocus pocus. Que me flipa esta película. Cuando la vi por primera vez me enamoré completamente de ellas tres, de la historia, de la fantasía que había alrededor de estos personajes. Y sobre todo porque son brujas, ¿vale? A mí me das un producto de brujas o vampiros y yo, pues, fan. ¿Qué le voy a hacer? O sea, corre por mis venas. Y además esta película se desarrolla en Halloween, así que creo que es perfecta para que la veáis hoy a la noche. Yo, de hecho, la veo todos los años esta película en Halloween porque me enamora. Para el que no sepa de qué va, son tres brujas, ¿vale? Pues que chupan así el alma como los dementores, ¿vale? Para permanecer jóvenes como Michelle Pfeiffer y, bueno, las pillan, las matan y luego X años después, pues, vuelven, ¿vale? De ahí el retorno de las brujas, o sea, que vuelven. Y, nada, yo me lo paso súper, súper, súper bien. Si no sabéis, esa es Sarah Jessica Parker, ¿vale? Mi tercera recomendación es Halloween, ¿vale? Que se acaba de estrenar la segunda entrega porque han hecho un poco borrón y cuenta nueva. Y han eliminado todas las secuelas que hicieron. Y, bueno, ahora tenemos Halloween y Halloween 2018. Que, nada, os dejo aquí arriba mi opinión de la segunda parte por si no la habéis visto. Halloween yo creo que es la película perfecta para ver una noche de Halloween con amigos. Viendo, pues, un slasher súper icónico en el cine. Y que seguramente disfrutaréis. Es verdad que quizá para la gente más joven ha envejecido bastante porque no es lo mismo una película de terror de ahora que una película de terror, pues, un poco más clásica. Entonces, pues, el ritmo es diferente, la atmósfera no es la misma, los efectos de sonido y golpes de efecto, pues, no son los mismos. Pero creo que es una película que se disfruta muchísimo. De hecho, la vi hace poco para poder ver la segunda parte. Y eso creo que es perfecta para hoy a la noche. Mi cuarta recomendación, y aquí hago un poco de trampa porque voy a meter cuatro películas en una. Y es una saga, y es la saga de Scream, ¿vale? Scream 1, 2, 3 y 4. Me flipa. Yo, para mí, esta es una de las mejores sagas así de terror. También porque crecí en esa época, ¿vale? El terror de los 90 es mi terror. Y la verdad es que es una saga que he disfrutado muchísimo. Yo, por mí, podría ver Scream 48. Ya sé que sin Wes Craven, pues, no es lo mismo. Pero creo que pueden hacer más películas manteniendo un poco el espíritu de la saga. Y, bueno, seguramente ya lo conozcáis. Es un asesino que va matando a gente. Y todo gira alrededor de Sidney Prescott, que es nuestra Niff Campbell. Yo, de verdad, que disfruté muchísimo y creo que esta saga es que es perfecta para Halloween. Porque no te da miedo, pero te lo pasas bien, te entretiene, te puedes echar unas risas, no sé. Es verdad que la tercera igual es la más flojilla, pero en general me parece una saga, cuatro películas, que son fantásticas. Mi quinta recomendación, y aquí vamos un poco más a algo más actual, es It, ¿vale? El remake de It, que me flipó. Esta es la primera parte, el año que viene, creo recordar que era el año que viene, se estrenó la segunda parte. Ahora tengo un cacao en la cabeza, de fechas y de estrenos y todo. Y encima que ayer vi una película malísima que todavía no me la puedo quitar de la cabeza. Pero eso, It es fantástica, da miedo. O sea, yo con esta película lo pasé verdaderamente mal. Ya no solo porque It me da miedo, sino porque lo han hecho tan bien, logra crear una atmósfera tan chula que sufres. O sea, yo me lo he pasado muy bien con esta película. Así que si no la habéis visto, tenéis que verla. Este payaso, Pennywise, patrocinará vuestras pesadillas. Mi sexta recomendación es un poco más mamarracha, ¿vale? Porque es una película malísima, ya os lo digo. Pero es una película que si veis con amigos ahí, con unos chupitos, un gin tonic, unas palomitas, yo creo que os lo podéis pasar súper bien. Y es Freddy contra Jason. Freddy Krueger contra Jason de Viernes 13. Es que ves a sus dos villanos y en medio ves a unos adolescentes que van de un lado para otro muriendo. Pues, ¿qué quieres? Es fan. Mi séptima recomendación es Leyenda Urbana. Y no podía no recomendar esta película porque creo que la veo casi todos los años. Es verdad que es una película que ha envejecido bastante en comparación con el resto de películas de terror de los 90. Pero yo me lo pasé muy, muy bien con esta peli. Creo que tiene escenas muy potentes cuando el asesino está matando a gente. Luego es verdad que se infla un poco, en especial por el ritmo, incluso por las actuaciones. Porque hay alguna que madre mía, que cuadro. Pero en general creo que es una peli muy disfrutable para ver con amigos y ver en Halloween. Es un asesino pues que va matando con diferentes leyendas urbanas, ¿vale? Cada asesinato pues es una leyenda. Y bueno, pues no os voy a contar un poco más por si no la habéis visto. La recomendación número 8, y aquí también voy a hacer un poco de trampa porque son dos películas. Aunque verdaderamente solo querría recomendar la primera porque la segunda es muy mala. Y es Sé lo que hicisteis el último verano y aún sé lo que hicisteis el último verano. O sea, bueno, lo de esta película, lo de la segunda película, como que no tiene nombre, ¿vale? Pero la primera película yo la disfruté muchísimo. O sea, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es del 97, creo recordar, así que yo era pues muy joven cuando vi esta película. Y la disfruté muchísimo. Es verdad que está, pues está Buffy, ¿vale? Que está Jennifer Love Hewitt, ¿vale? Que está Freddy y está Ryan Phillips. Quizás sea mi cariño a las pelis de terror de los 90, pero creo que esta peli es una gozada para ver ahora. Y mi recomendación número 9 es una película que mucha gente ha olvidado y mucha gente confunde con otra. Y es Un San Valentín de Muerte, que no Un San Valentín Sangriento, que no es lo mismo. En Un San Valentín de Muerte también hay alguien relacionado con el mundo de Buffy y es David Boreanaz, que hacía de Ángel en la serie. No sé, quizás sea mi amor a Buffy, ¿vale? En general, lo que me hace que esta película, pues no se me olvide. Pues era un asesino, pues que va matando a diferentes... Creo recordar que solo mataba a chicas, pero ahora mismo, de verdad que no lo tengo muy en mi cabeza. Porque hace muchos años que no veo esta película y ahora me han entrado ganas de verla. Pero bueno, sale David Boreanaz, sale Katherine Hale, sale Dennis Richardson. Creo que es una peli súper entretenida. Yo, desde luego, me lo pasé muy bien en su momento. Y eso, con amigos, con esta peli, seguro que te ríes una barbaridad. Y ya, mi última recomendación, ¿vale? La 10 es una película que también tiene bastante unión con Buffy. Y es que el guión es de Josh Whedon y es La caballa en el bosque. Esta película me flipó en todos los sentidos. Quizá también, eso, por mi amor a las pelis de terror de los 90 y que esta, pues, es un poco... No parodia, pero sí hace pequeños homenajes al cine de los 90. Metiendo, pues, a unos adolescentes en una casa y empiezan a pasar cosas, ¿no? Cosas súper absurdas, cosas súper locas. Y que, bueno, no os voy a contar más por si no la habéis visto. Porque que todo lo que hay alrededor de esta película es un spoiler con patas. Así que si no la habéis visto, esta tenéis que verla fijo. O sea, pero fijo, fijo, fijo. Yo me lo pasé súper, súper, súper bien. Y bueno, sale Chris Hale, ¿vale? Y bueno, hasta aquí mis 10 recomendaciones. Espero que no hayáis visto todas y os haya entrado curiosidad por ver alguna. O os haya recordado alguna que ya habíais olvidado y tengáis ganas de ver. O queréis recomendarme alguna peli de terror, podéis dejármelo aquí abajo en comentarios. No os olvidéis de suscribiros, de dar a la campanita. Y eso, que nos vemos muy muy pronto. Adiós.